Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis amigos y amigas de YouTube. Después de algunos días que no le grababa video, en este momento quiero compartirle este videito donde voy a estar mostrándole este hermoso poto que me está presentando algunos problemas. Así que le voy a contar acerca de él a continuación. Pues de igual manera, así como nosotros nos enfermamos y nuestro cuerpo tiende a mostrarnos algunos indicativos de lo que pudiéramos tener. Así también sucede también con nuestras plantas. Solamente cuestión de que nosotros nos detengamos a observarlas para que podamos ver qué está pasando con ellas. En este caso, yo quiero mostrarle el caso de este poto. Este es el poto blanco, que miren como le muestro a continuación. Está manchando todas las hojas de color marrón. La mayoría de las hojas de este poto se han puesto de esta manera. Les cuento que esto le ha sucedido a causa de un exceso de agua que ha tenido este poto. En estos días ha estado lloviendo bastante y yo lo tenía colocado en una parte donde le caía mucho riego. Así que miren lo que ha sucedido con este poto. Este poto es un poto bastante bonito, pero debemos de tener mucho cuidado con él porque sus hojas tienden a quemarse fácilmente, en especial si lo colocamos en el sol directo. Aunque a este poto le gusta mucho la luminosidad, no podemos colocarlo directamente al sol, pues puede pasarle esto mismo que también le está aconteciendo con el exceso de humedad. Así que el cuidado que debemos de tener con esta planta debe de ser bastante cuidadoso, yo diría, porque debemos de estar pendientes de que nuestra planta no tenga encharcamiento o que nuestra planta esté sufriendo un exceso de sol porque se le van a quemar sus hojas. En este caso, entonces, lo que podríamos hacer con este poto que nos presenta este problema, la primera opción sería trasplantarlo. Yo en este caso no voy a optar por esta porque lo tengo colocado aquí en esta maceta que reciclado y no quiero moverlo, así que voy a optar por la segunda opción que sería cambiarlo de lugar. Así que he decidido moverlo a este lugar donde no recibe constantemente riego, sino que solamente va a recibir el riego que yo le voy a estar dando cada cierto tiempo. Miren por aquí como se le nota el exceso de la humedad que ha tenido, así que debemos de tener bastante cuidado con esto. Este poto es uno de los potos más, yo diría, delicados, al contrario de este que tengo por aquí, que es el poto variegado de hojas amarillas, que es más fácil de cuidarlo. Así que esto fue todo en cuanto al cuidado de este poto. Si te gustó este video, te animo para que le des like, te suscribas al canal, a la vez que también agradezco a todos aquellos que ya se han suscrito y que me dejan sus comentarios con todos esos mensajes bonitos que recibo cada vez que subo un video. Así que esto fue todo, les dejo, nos vemos en otro video. Bye.